Hace unos días se convocó la segunda, seguro que han habido más, ¿vale? a lo largo de la historia pero la segunda más famosa desde el año 2008 que no sucedía, huelga de guionistas en Hollywood, ¿vale? y afecta creo que a todas las compañías menos a Warner, no sé por qué no sé por qué Warner no está incluida en todo esto, pero bueno, está Amazon, está Netflix, está Disney y resulta que todos estos guionistas se han puesto en huelga y yo pensaba que era pues porque se habrían sindicado y estarían buscando alguna mejora salarial que fue por lo que fue la vez anterior, fue porque ellos consideraban que cobraban poco y esta vez pues yo pensaba que sería lo mismo entonces había visto la noticia, de hecho la tenía guardada la noticia, pero no sabía por qué era en realidad nos están, no, esta nueva huelga de guionistas no es por el salario, por los salarios más por pedir un salario y una mejor remuneración o por lo menos no en principio es por las sías, por ChatGPT, por las sías, se están manifestando por las sías y yo tengo una opinión, ¿vale? que a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo por ya algunos comentarios que he visto en redes sociales, incluso de seguidores míos y es que hay mucha gente como que está en contra del uso de las sías y todo este tipo de cosas y chicos, relajaos, es una tecnología como en su momento fue la captura de movimiento o como en su momento fue cualquier otra tecnología que estamos manejando a día de hoy sin más, ¿vale? en su momento también se decía que el CGI iba a sustituir por completo la animación tradicional luego se decía que la captura de movimiento iba a sustituir a la animación tradicional siempre es eso, ¿no? entonces el tema de las sías para mí, yo os doy mi opinión, ¿vale? el tema de las sías es que son una herramienta más, bastante potente, bastante sorprendente en muchos casos pero ni de coña van nunca a reemplazar al ingenio humano por mucho que las entrenen, ¿vale? el tema es que una IA de escritura de guiones te puede quedar con un resultado tipo IA, ¿vale? o sea, te va a quedar un resultado genérico probablemente sin entusiasmo probablemente sin un enfoque concreto de un escritor concreto que siempre enfoca las cosas desde una perspectiva todo ese tipo de cosas, las IAs no las hacen, ¿vale? que probablemente las puedan llegar a ser en un futuro, no os digo yo que no pero en principio una IA yo creo que puede, por ejemplo a los escritores les puede ser más útil que significar una amenaza por lo menos es lo que yo creo de hecho creo que los escritores deberían de estar usando las IAs ahora mismo todos estos escritores que se están, que están ahora mismo en huelga deberían de estar aprendiendo a usar las IAs, a hacer buenos prompts y a hacer buenos manejos de estas nuevas tecnologías para escribir mejores guiones y para tener una, por ejemplo, si están hay muchas veces que hay un bloqueo un escritor tiene un bloqueo te pones a escribir y no sabes cómo continuar pues puedes ahí tener un montón de herramientas que te pueden dar sugerencias de, he leído tu texto y creo que lo deberías de continuar de esta manera o deberías de enfocarlo por aquí o sería una buena idea que le dieras una vuelta de tuerca a esto oye, pues es un asistente virtual que te ayuda de una forma creativa y eso siempre está bien entonces, yo sinceramente no las veo porque estoy muy metida con el tema de las IAs de arte, ¿vale? yo no las veo como un competidor sino las veo más bien como una herramienta que pueden utilizar los artistas para hacer ilustraciones en el caso de las de arte pero también para escritura me parece que se debería de aprender a utilizarlas más que ponerse a lloriquear porque supongan una amenaza, ¿vale? en principio, eso es lo que yo opino el caso, los escritores de Hollywood se han puesto en huelga precisamente por las IAs vamos a ver la noticia porque es bastante interesante y a quiénes afecta, ¿vale? eso es lo más importante de todo a ver, dale, Leti escritores de Hollywood se encuentran en huelga para pedir a los estudios que no se usen inteligencias artificiales para redactar guiones claro, es lo que dice Sakal tienen miedo a que le quiten el trabajo es que cuando le tocas el bolsillo en progres se le acaba el comunismo es que es tal cual es que me resulta eso igual que el el debate que hubo con las IAs de arte es que es lo mismo, ¿vale? el debate que hubo con la captura de movimiento en su día porque cuando la tecnología de captura de movimiento yo estaba metida en la industria de la animación y más o menos conocía gente que trabajaba en animación y tal cuando se implementó la tecnología de la captura del movimiento todo el mundo, ah, porque entonces tal cual y al final no ha sido así y todo el mundo decía que iban a perder el trabajo todos los animadores y no sé qué eso no es verdad o sea, este tipo de cosas al final sirven para lo que sirven y llegan hasta donde llegan yo no digo que no se vaya a seguir desarrollando la IA pero igual que la IA se desarrolla también se va a desarrollar la lectura humana ¿vale? para que podamos identificar cuando hay un texto escrito por una IA ¿vale? o sea, nosotros no somos idiotas entonces, no es que un texto escrito por una IA valga menos ¿vale? bueno a ver no si vale menos porque lo ha hecho ahí un programa informático no lo ha hecho la creatividad de una persona no es que sea una cosa de valor de que sea mejor o peor sino que se debería de implementar dentro de la creatividad y de la creación humana se debería de implementar pues todas esas nuevas opciones y nuevas herramientas que a las IAs sin más yo no creo que vayan a reemplazar a nadie más que a gente que tiene miedo porque no son tan creativos ¿vale? entre todas las peticiones realizadas para mejorar sus salarios y condiciones de trabajo los escritores solicitaron la regulación de las IAS a la hora de escribir esto ya me toca la huevada porque estas críticas suelen llegar de gente que o no se dedica a estos oficios que quisieron dedicarse a esto y se quedaron en el camino trabajadores mediocres o bien gente con destreza pero ignorantes la IA puede reproducir un pensamiento figurativo pero no el pensamiento abstracto por ejemplo y las IA por su naturaleza eliminan el proceso y el proceso te da criterio exacto la herramienta de un artista ya no es siquiera la técnica y la destreza sino el criterio exactamente Podo exactamente es que es tal cual una IA no tiene criterio tienen que pensar eso ¿vale? que la IA te puede servir para darte alguna inspiración o para corregirte algo que tú o un bloqueo lo que os digo el tema de los bloqueos hacerte avanzar más rápido o darte información más fácil ¿vale? o sea es en plan ostras tengo que hablar de una cosa que es súper compleja ¿vale? imaginaos tengo que redactar un artículo sobre un descubrimiento científico súper difícil súper complejo ¿vale? pues tú coges toda la información que has recopilado se la metes a una IA y le dices explícamelo como si tuviera 10 años ¿vale? explícamelo como si tuviera 10 años y la IA lo va a intentar por lo menos ¿vale? a lo mejor se deja algo pero lo va a intentar y tú a partir de ahí puedes elaborar un artículo mucho más fácil porque las IAs tienen la capacidad de síntesis tienen una capacidad de síntesis asombrosa y son capaces de hacer eso pero las IAs por ejemplo como dice Podo no tienen criterio entonces el estar asustado con una herramienta que probablemente te aporte más beneficios que desventajas es ser un inseguro y ser un progre ¿vale? o sea es típico de progres esto es típico de progres tío en serio Howard está viviendo una crisis encabezada por los escritores que actualmente se encuentran movilizados el gremio de escritores de América WGA por sus siglas en inglés llevaba seis semanas de negociaciones con distintas compañías de entretenimientos en las que se incluyen Amazon, Netflix Apple y Disney ¿ves? es que no está Warner y ayer de otra fuente donde vi la noticia ayer decía que que por ejemplo Netflix Cobra Kai si va a estar van a aplazar la siguiente temporada por la huelga de guionistas pero Warner La Casa del Dragón HBO no ¿vale? entonces yo pensaba que era por una cuestión de que probablemente los guionistas fueran fueran extranjeros o fueran los de Los de La Casa del Dragón a lo mejor fueran británicos o algo así y tal pero no es que parece ser que Warner no está metida en todo esto no sé qué es lo que ha pasado tenesientes a la alianza de Motion Picture y productores de televisión AMP y actualmente se encuentran paralizados con la intención de mejorar sus condiciones laborales aunque en esta ocasión una de las razones principales es el uso de IAS como chat GPT para la redacción de guiones herramienta que sienten como una amenaza para sus trabajos la WGA que reúne a miles de escritores de distintas áreas televisivas y entretención entre las que se encuentra la redacción de películas series televisión noticias y medios digitales se ha manifestado activamente hacia las productoras con la intención de mejorar la situación laboral de los trabajadores de este rubro con peticiones para mejorar salarios espacios de trabajo y prestaciones entre todas las solicitudes se añade la P sí básicamente si piden mejora de salario salarios mejora de espacios de trabajo y prestaciones ay que ya lo entiendo que los guiones de una serie progre lo supera hasta una ya acabaramos claro como se hacen con un esquema de lo que se puede decir y lo que no claro si el propio guionista de ese contenido ya lo hace un guionista como si fuera una ya que funciona a medio gas exactamente que funciona a medio gas pagas una suscripción te hace todos los guiones que quieras vale con el criterio típico de a lo mejor yo que sé le metes a la IA 100 guiones de una serie vale de una serie de que tiene yo que sé 3 temporadas le dices quiero escribir la temporada 4 le metes todos los guiones y escríbemelos de la misma forma o sea que como si fueras el guionista la IA se pone a procesar y el guionista no hace falta para nada bueno pues lo que tenéis que hacer es darle valor a vuestro trabajo eso es lo que tenéis que hacer y tener un criterio y tener una forma de escribir característica que sea inimitable eso es lo que tenéis que hacer preocuparos por por mejorar en vuestro trabajo eso es lo que tenéis que hacer y a mí no asustaros tanto petición de regular el uso de herramientas de inteligencia artificial como chat gpt4 para la redacción se pide que la IA no sea utilizada para escribir ni reescribir material literario no se utilice como material inicial de proyectos y que los guiones protegidos no se utilicen para entrenarla por su parte la AMP tal como muchas de las eso era vamos a ver pero los guiones de quién son del guionista o de quien pagó al guionista o de quien se lo encargó al guionista bueno pues si el guión es propiedad de yo que sé de Netflix Netflix hará con el guión lo que le dé la gana Netflix hará con el guión lo que le salga de los cojones es que ya está no no es que nuestras exigencias son que la industria no utilice ellas para absolutamente nada pero vosotros ¿quién os creéis que sois? o sea aquí para exigir en fin solicitudes rechazó esta solicitud entregando como única posible negociación realizar reuniones anuales para discutir los avances tecnológicos la respuesta de las compañías que les han dicho que no o sea les han dicho todo lo que queráis pero lo de las cías iros olvidando ¿vale? iros olvidando o sea lo de las cías les han dicho que no de entrada y por eso se han manifestado muchas otras John August escritor que trabajó en Los Ángeles de Charlie y Charlie y la fábrica de chocolate mencionó para el medio vice que la preocupación por las cías era bastante menor en un inicio ya que las peticiones del gremio iban ligadas a solicitar prestaciones y mejorar los sueldos que consideran que como escritores son muy bajos para la importancia que tienen en la creación de contenido sin embargo la rápida evolución de IAS les supone una amenaza debido a la costumbre de los estudios de evitar a los escritores a los estudios les gustaría tratar a los escritores como trabajadores independientes quieren contratarnos por un día a la vez un borrador a la vez y deshacerse de nosotros lo más rápido posible porque estáis todo el día hinchando los cojones probablemente porque estáis todo el día tocándole los cojones a todo el mundo no es que tengo que cobrar tengo que no sé qué tengo que no sé cuánto poneros a trabajar y dejaros de tonterías digo o sea os contratarán pues como a lo mejor es que sois muchos a lo mejor es que sois demasiados también y a lo mejor es que tus guiones no son tan buenos a lo mejor es eso es que en fin creo que ven a la IA como otra forma de hacer eso de acuerdísimo con Podo además hace décadas que la IA existe en música programación animación y no ha servido más que para mejorar el workflow de los creativos exactamente no quitarles el trabajo exactamente exactamente Simo madre mía que no es por tirarme el pisto pero en materia de storyboard para lo que exige yo esbozo y con más dinamismo un personaje que una IA macho vamos a dejarnos de tontadas copón totalmente totalmente en este aspecto la respuesta de reuniones anuales no resulta para nada relajante el material generado por IA no es algo que vaya a convertirse en un factor importante en unos pocos años está aquí ahora es una suerte que estemos negociando nuestros contratos este año y no el próximo antes que estos sistemas se arraiguen o sea que no quieren que se arraiguen y el rollo es que hace un tiempo un capítulo de showpark fue escrito por Trey Parker y Chad Gpt vale básicamente en showpark están escribiendo los guiones con IA y no pasa nada y a lo mejor es una broma en 2007 impulsada por los bajos salarios percibidos en la venda de DVDS y transmisiones en sitios de streaming algo que resultó en mejoras en las condiciones de los guionistas en 2007 perdón que antes dije 2008 la huelga de guionistas famosa fue porque es que no estaban recibiendo los dineros de las transmisiones de los streamings y de los DVDs es que no estaban recibiendo esas regalías y tenían que recibirlas ellos también hombre ellos no venden el guión vale ellos no venden el guión ellos quieren vivir del guión para siempre sabes es como vamos a ver tú haces un trabajo que luego probablemente hayan otros guionistas contratados por la empresa que se dediquen a mejorar el guión o a cambiarlo en base a un guión que tú hayas hecho entonces es como tú estás vendiendo un trabajo tienes que tener eso en cuenta o sea las cosas artísticas muchas veces son de esta forma tú como autónomo le vendes un trabajo a alguien luego lo que esa persona haga con ese con ese guión no es asunto tuyo es que no es asunto tuyo tú ya has recibido el pago no es que tenemos que cobrar por el streaming también sabes la huelga de escritores en Estados Unidos ha generado un amplio debate sobre el uso de inteligencia artificial en la escritura mientras que algunos defienden el uso de la IA como una herramienta que puede mejorar la creatividad de los escritores otros temen que su uso pueda llevar a la pérdida de empleos y su uso no es algo alejado de la realidad en South Park se menciona a ChatGPT como uno de los escritores de un capítulo dando a entender que la IA sí puede servir para crear guiones bueno pues esto es lo que está pasando con la huelga de guionistas que yo no tenía ni idea que iba por aquí pero en principio los primeros afectados han sido los programas de Late Nights como si no hubiese una mayoría de machacas en la industria del entretenimiento pues tío como decimos en España con un palillo en la boca haber estudiado exactamente exactamente dice huelga de escritores tráigame 30 monos si es que al final al final es que ves estas cosas y te dan ganas de poner a las IAS a trabajar decir mira que os den por culo me pongo aquí con las IAS y a correr y no tengo que lidiar con estas tonterías o sea que yo no digo que en algunos casos no se hayan mal vendido guiones y eso haya sido injusto y eso haya provocado pues la frustración de a lo mejor un guionista primerizo que está intentando pues labrarse un futuro en el tema de la escritura y tal yo puedo entender que en algunos casos en algunos en muchos casos seguro y dentro de Hollywood que Hollywood son pues también pues de aquella manera que hayan hecho putadas quiero decir que hayan hecho putadas a guionistas y que digan ostras tíos que no tenemos ningún tipo de de garantía de que podamos seguir trabajando de esto pero es que la vida del artista es así o sea la vida del artista es pues si pinto un cuadro y lo vendo me doy con un canto en los dientes y si no lo vendo pues si sigo sin vender cuadros y a nadie le gusta pues oye a lo mejor voy a tener que dedicarme a otra cosa es lo que hay de repente pues de repente una persona descubre todos tus cuadros le encantan y los quieren comprar todos pero es que es así ser artista es te 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 sometes a lo que le guste a los demás y es un poco el proceso artístico es un poco así entonces a lo mejor hay que dedicarse a cosas menos artísticas más de más de machaca como dice Podo y pues ser otro tipo de otro tipo de oficio si te quieres dedicar al cine yo lo siento pero la vida es así es una mierda en fin pues nada chicos leamos a la auto